El Castillo de Chipiones, el Centro de Interpretación Cádiz y el Nuevo Mundo, ha presentado hoy un balance muy positivo del año 2011, tanto en cuanto al número de visitantes como al de actividades socioculturales que han tenido lugar en sus instalaciones. La cifra de personas que han visitado el edificio durante los últimos 12 meses ha sido de 28.049 personas. Si a ellas se suman las 12.181 que pasaron por el Castillo durante el año 2009 y las 17.876 más que lo hicieron en 2010, son 58.106 los visitantes desde la inauguración en abril de 2009. Los actos y eventos realizados a lo largo del año 2011 han aumentado considerablemente respecto al año anterior. Han tenido lugar 126 actos en los que han participado 7.868 personas, lo que supone un incremento del entorno del 11,5% en relación a 2010. Entre los eventos realizados en el Castillo se pueden destacar las presentaciones de publicaciones y productos, ruedas de prensa, recepciones, reuniones de colectivos y asociaciones, módulos de sensibilización, jornadas de solidaridad, conferencias, talleres de formación e incluso programas de radio y televisión. En el apartado de visitas, durante el año 2011, 20.181 personas pasaron por el Castillo de Chipiona, el Centro de Interpretación y la Sala de Exposiciones Temporales. El incremento de visitantes, 9.360 con respecto al año 2010, en el que la cifra ascendió a 10.821, supone un incremento de casi el doble de visitantes, concretamente un 86,5% respecto al año anterior. De ellas, 3.394 optaron por visitas guiadas que se organizaron en 80 grupos. El significativo aumento de visitas al Castillo de Chipiona se ha debido a la apertura de la Sala de Exposiciones Temporales que ha acogido muestras como la exposición colectiva 35 artistas locales de nuestro tiempo, exposición sobre el Carnaval de Chipiona 2011, exposición de óleos sobre el lienzo de María Luisa Grandes, la Semana Cultural de Rocío Jurado, exposición de Saida Peña, Planeta Célula, exposición de Juan Ángel González de la Calle y exposición de los carteles del Carnaval 2012, entre otras. La Delegación Municipal de Deportes va a asesorar a aquellas personas que estén interesadas en acceder a las acciones formativas para el año 2012 del Instituto Andaluz de Deporte perteneciente a la Consejería de Comercio, Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía. El Plan de Acciones Formativas 2012 recoge áreas relacionadas con la gestión y administración del deporte, infraestructuras deportivas, actividad física y salud, titulaciones náuticas, titulaciones de técnicos deportivos y deportes de rendimiento. Como cada año, la Delegación Municipal de Deportes, que dirige Agustín Lorenzo, ofrecerá toda la información y ayuda a los ciudadanos que lo soliciten para la tramitación de las inscripciones en estas acciones formativas. Para ello, podrán dirigirse a las oficinas de la propia Delegación en Avenida del Universo o bien por teléfono al 956-9290-67. También pueden hacerlo al correo electrónico deportes arroba aitochipiona.es. Una delegación de representantes del aeropuerto de Jerez, encabezadas por su director, Rafael Reina Sabaya, ha visitado la Diputación y se ha entrevistado con el presidente José Loaiza para tratar diferentes asuntos relacionados con la terminal jerezana y coordinar estrategias que incrementen su actividad. En la reunión, José Loaiza ha puesto de manifiesto el compromiso de la Diputación de asumir un papel de liderazgo y de intermediación. Entre las medidas que se adoptarán, algunas de ellas ya en marcha, figuran la creación de una marca que identifique claramente y haga atractivo el destino de la provincia de Cádiz para visitantes y compañías aéreas y turísticas, el diseño de un plan estratégico consensuado a corto y largo plazo, la mediación de la Diputación para atraer inversiones públicas y privadas o las negociaciones con Renfe y ADIZ para la mejora de servicios y accesos al aeropuerto desde la terminal ferroviaria. Se trata de crear un nuevo modelo basado en la diversificación de compañías para evitar que unas pocas aerolíneas monopolicen el mercado. En este sentido, se trabajará para fomentar la actividad de líneas regulares frente a compañías de bajo coste, sector de menor estabilidad y fidelidad para alcanzar un equilibrio entre ambos servicios. Otra estrategia de actuación será la investigación de nuevos mercados siguiendo lo que ya ha ocurrido con Polonia, destino de un nuevo vuelo a su capital, Varsovia, a partir del 1 de junio. Las nuevas estrategias estarán encaminadas a acabar con los altos índices de estacionalidad del aeropuerto, que sufre un descenso de actividad severo entre los meses de octubre a marzo. Para ello, Diputación profundizará en su labor de promoción en ferias, redes sociales, publicidad en origen o medios especializados, donde difundirá el rico patrimonio natural y cultural y la amplia oferta turística de la provincia. A ello contribuirá la creación de una marca de la provincia que pretenderá llevar como uno de sus sellos de identidad la calidad del servicio. Además, en la reunión se trató la necesidad de aprovechar la oportunidad que representa el 2012 y la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Cádiz en favor de la actividad aeroportuaria. Los esfuerzos de Diputación se centrarán en optimizar las posibilidades del aeropuerto que cuenta con algunas ventajas competitivas que permiten tener expectativas reales de expansión de sus cifras de actividad. Jerez cuenta con unas instalaciones remodeladas recientemente y que han adquirido el carácter intermodal con la apertura de la nueva terminal ferroviaria. Se encuentra situado en un lugar bien comunicado, muy cerca de la autopista Sevilla-Cádiz, la autovía Jerez-Los Barrios y a escasa distancia de Málaga y Sevilla. Además, cuenta con tasas aeroportuarias bajas. Sin embargo, las cifras desde 2008 revelan una pérdida progresiva de viajeros en los últimos cuatro años, algo más atenuadas en 2009 y 2010. En la reunión se han abordado las medidas para combatir esta tendencia y acabar con la infrautilización del aeropuerto y se ha potenciado una línea de diálogo que permanecerá abierta de manera permanente a través de instrumentos que se actualizarán de manera coordinada. José Loaiza también ha informado al director del aeropuerto de algunas de las últimas medidas que Diputación ya está poniendo en marcha, como el plan estratégico de turismo para los próximos cuatro años que se elabora en la actualidad, la promoción llevada a cabo en ferias y congresos, o la participación de Diputación en FITUR en próximas fechas, donde se mantendrán contactos con representantes de AENA y compañías aéreas. Además, el Patronato de Turismo de la Diputación, en una reciente visita a la Feria Promocional de Brujas, ha concretado un proyecto de una conexión aérea de Ostende con Jerez. ¡Gracias!